Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, mira, estamos ahí organizándonos. La manera más sencilla es hacer la solicitud. Va personal de obras públicas, atienden ahí ya, se reúne la ciudadanía, se ponen de acuerdo y listo. Se me olvidó mencionar que también vamos a iniciar ahí en la colonia, en Lomas Jardín también, que vamos a pavimentar ahí. Pero vuelvo a decirlo, es con apoyo de la ciudadanía. Nosotros ponemos una partecita y ellos ponen una partecita y es como se logran estas acciones. De otra manera no se puede. Habrá quien diga que les ayuden con todo y habrá quien diga que no les ayuden. Si ustedes ven y pueden voltear a ver las casas, véanlas. No son las mansiones, son casas normales, son casas de ciudadanos normales que luego no tienen la capacidad económica. A lo mejor o se limitan o se van a limitar de algunas otras cosas para poder pavimentar su calle también. Pero pues es un esfuerzo que están haciendo por la misma plusvalía de su terreno. Pero a su vez, pues porque su calle esté bien y porque acá se vea bonito. Y miren, ya el día de mañana que estemos inaugurando aquí, yo les aseguro que hasta gusto les va a dar venir a ustedes. Entonces, no es posible que siendo una calle de las que están pegadas al centro, estamos a espaldas de Comisión Federal de Electricidad y estemos con estas vialidades. Entonces, todas las colonias están así, todo está así olvidado. NM Noticias, pioneros en la información.